Más de 50 jóvenes participan de este foro de cara al cambio climático de 2019, la COP que se va a desarrollar en Chile. Se buscan conocer las propuestas, las inquietudes que tienen los jóvenes a través de la siguiente nota. Les mostramos los detalles. La propuesta de Bolivia, ante todo, creo que es hacer una política de gestionamiento para el cambio climático y esperamos que se pueda realizar. Para el foro de negociación multilateral juvenil 2019 que se desarrolla en Bolivia, se registraron 1.236 jóvenes de todo el país, de áreas urbanas y rurales. Del total de registros, un 60% son mujeres jóvenes y así como Anabel, representante de Potosí, hay jóvenes de los otros ocho departamentos a que quieren abordar la temática medioambiental en Chile en diciembre próximo. Lo que nosotros sí intentamos hacer es empezar a proponer propuestas porque, bueno, como le dijo el canciller, más de ser el futuro, los jóvenes se convierten en el presente. Entonces, es nuestra responsabilidad también empezar a proponer nuevas propuestas para poder luchar contra el cambio climático. Lo que queremos hacer con Moruro es tratar de adaptación para toda Bolivia, para mitigar los problemas del cambio climático, para así adaptarnos a las consecuencias que tiene en todo esto. Siendo así, que teniendo las zonas diversificadas en el departamento y en la nacionalidad como tal. Y estuvimos preocupados con propuestas, diálogo, negociaciones y, bueno, ahora aquí en la etapa plurinacional esperamos llegar a un acuerdo y, como bien mencionó mi amigo, sea de adaptación, mitigación, porque es una zona muy diversa en Bolivia. Y, bueno, ojalá que alguna de nuestras propuestas sea tomada en cuenta para la COP25 en Chile, ¿no? De esta manera, los más de 50 jóvenes participantes son parte de un diálogo que aborda temáticas de cambio climático desde diferentes perspectivas para proponer soluciones y acciones concretas, por lo que desde hace meses se desarrolla el Foro de Negociación Multilateral Juvenil 2019, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los y las jóvenes del país para participar de la COP25. Que esperamos más bien que los jóvenes puedan nutrir esa ambición, puedan reavivar el fuego que Bolivia ha empezado a extender por el mundo a partir del año 2010 y que podamos realmente lograr resolver las causas estructurales al cambio climático. Esto requiere de conocimientos, esto requiere de diálogo, esto requiere de negociación, pero particularmente requiere de un trabajo continuo. Entre el 2 y 13 de diciembre se llevará a cabo en Chile la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, en la que participarán representantes de casi 200 países. Este convenio internacional fue adoptado en 1992. El objetivo es lograr la estabilización y mitigación de las consecuencias de los gases invernadero en un plazo suficiente para permitir a los ecosistemas adaptarse al cambio climático. En este caso el juego se vuelve pues realidad, en este caso, en este juego ustedes están terminando por ser los verdaderos actores porque ustedes van a ir y van a participar en el evento de verdad en la COP25 como delegados juveniles y esto va a servir, este ejercicio también va a servir como un semillero muy importante para el futuro porque ustedes van a ser quienes son los conocedores profundos de esta temática que van a llevar la continuidad en las décadas venideras sobre este tema. En las últimas décadas a los efectos del cambio climático en el planeta son temas de debate en diversos foros internacionales. En ese marco el Estado Plurinacional de Bolivia está liderando una campaña para sensibilizar sobre el cuidado de la madre tierra e invoca a asumir los valores de la cultura de la vida. Los talleres departamentales, temas relacionados al multilateralismo, a justicia climática, a mecanismos de no mercado y fundamentalmente han conocido cuál es la posición boliviana respecto al tema del cambio climático. El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y de la sociedad debido a que sus efectos son de alcance mundial y de una escalada sin precedentes.